¿Cuál es la experiencia de las mujeres que tienen las mismas dificultades y los mismos problemas que podemos tener todas? Pero sobre todo son unas mujeres que tienen unas ganas y un hambre tremenda de cambiar esta sociedad para que las mujeres lo tengamos igual de fácil o igual de difícil que los hombres. No más fácil, porque eso sería volver la vista atrás, sino estar compitiendo en igualdad de condiciones. Como externamente hay una serie de circunstancias que hacen que eso no sea posible, pues desde VELATIA estamos intentando poner en la medida de nuestras posibilidades una serie de mecanismos y medidas que vayan a evitar ese tipo de obstáculos como pueden ser temas de conciliación o de flexibilidad laboral o ahora mismo tenemos en marcha un piloto de empresa familiarmente responsable para intentar eliminar esa serie de obstáculos. Por otro lado, a veces hay barreras que son invisibles, que muchas veces nos las autoimponemos nosotras mismas y que son ese tipo de cuestiones que no se pueden cambiar por decreto. Tienen que ser transformadas a través de educación y de sensibilización. Y en este sentido, Promociona tiene unas sesiones de mentorización cruzada en las cuales no solo a nosotros nos ponen un mentor o una mentora para ayudarnos, sino que además directivos de VELATIA han participado mentorizando a otras mujeres Promociona. Cuando uno de esos directivos es el presidente de VELATIA está mandando un mensaje inequívoco a toda la organización de apoyo y compromiso con la igualdad y con el liderazgo femenino.